La música es considerada la fuerza del alma de los artistas. En esta oportunidad el equipo de Biorinoco presentará para todos ustedes experiencias significativas de jóvenes y también hombres y mujeres que pertenecen a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Estado Bolívar. Veamos sus experiencias. Bueno, cuando ingresa un niño, ellos comienzan con lo que es lenguaje musical, lo que les enseñan que es la música, a leer la música. Una vez que ellos entren en esa materia, que estén un poquito más familiarizados con la música, con la lectura de música, empiezan con lo que llamamos flauta dulce para enseñarles a identificar los sonidos, las afinaciones. También los metemos al coro para ayudarlos a entonar, a cantar y toda la cosa que a ellos les encanta. Bueno, lo primero que hacemos todos los días es ir al salón a buscar nuestros instrumentos y después dirigirnos al salón para ir a hacer nuestro ensayo matutino, por así decirlo. En el lenguaje musical ahorita nos han enseñado varias cosas, como decirlo, qué son los corchetes, cuánto mide tal nota y así. Bueno, me siento muy agradecido de escoger este instrumento porque es un instrumento que yo siempre deseaba y siempre veía en la televisión desde chiquito, como la gente tocaba el violín y yo digo, guau, o sea, es muy bonito. Y entonces le dije a mi mamá, mamá, quiero que me inscribas en una orquesta. Y ella con todo el gusto me lo hizo. Ser solista y cantar la primera estrofa fue muy especial para mí y, bueno, soy demasiado feliz. Es importante mencionar que más de 200 jóvenes cada año ingresan a esta orquesta con la finalidad de formarse y educarse en las artes de música en la localidad. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Óptica Nacional.